Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es David Joaquín Delgado Hernández y el día de hoy vamos a ver cómo podemos bajar registros sísmicos del Sistema Sismológico Nacional de México para poderlos utilizar en programas de computadora de análisis estructural, como por ejemplo el SAP 2000. Bien, entonces voy a compartir mi pantalla. En primer lugar, hay que meternos a esta dirección. Le pueden poner pausa para tomar nota de ella. Yo la voy a copiar y voy a irme a la página del Instituto de Ingeniería de la UNAM, donde se encuentran los acelerogramas correspondientes. Entonces le damos copiar, nos vamos a un navegador y aquí vamos a poner la dirección. Le damos enter. Entonces aquí dice registro, iniciar sesión o registro nuevo. Le vamos a dar, dice si usted no está registrado, a favor de presionar el botón. Entonces vamos a darle registro nuevo y vamos a ponerle aquí el nombre. Entonces le pongo mi nombre, el país, en este caso es la Universidad Autónoma del Estado de México. Le pongo mi correo electrónico, investigación académica. Le ponemos aquí los datos y le damos registrar. Entonces aquí ya viene todo lo que es la parte de los registros y demás. Entonces vamos a ver dónde... Archivos estándar de aceleración. Y aquí, bueno, viene cómo los está reportando. Normalmente son en formato de Excel. Y vamos a buscar por sismo. Voy a buscar el sismo que ocurrió en el año 2017. En el mes de septiembre, hace ya cuatro años. Déjenme mover rápidamente hasta septiembre del 2017. Fue el día 19. Entonces le vamos a poner aquí 19. Fue un martes. y vamos a poner la fecha final en el mes de septiembre del 2017, el día 20. 20. Entonces, magnitud mínima 2, magnitud máxima vamos a ponerle 8. Y le vamos a dar buscar sismos. Hubo varios sismos en esas fechas. Entonces aquí me los está, me los está indicando en el mapa, los epicentros. Entonces, bueno, ya si tenemos la profundidad podríamos conocer el hipocentro. Entonces, vámonos aquí y vamos a ver el que fue. En la hora de México, del centro de la República, si mal no recuerdo, fue a la 1.14 con 39 segundos. Entonces vamos a buscar el horario. Hora UTC. Entonces hay que sumarle 6. Es este, es este. Se registró en Puebla y aquí tenemos de magnitud 7.1. Este es el sismo. Acuérdense que las horas son distintas dependiendo del punto geográfico donde nos encontremos. Entonces, aquí ya tenemos varias estaciones que registraron ese sismo. Unas estaban en el mismo estado de Puebla, otras estaban en el estado de México, otras en la Ciudad de México, etc. Entonces, podríamos ver aquí, vamos a ver cuál nos registró una aceleración máxima en centímetros sobre segundo al cuadrado. Por ejemplo, este recibió aquí 10, este de Nueva Italia 13.75, 183 en San Francisco, Puebla. Y aquí le podemos dar clic a esta gráfica y aquí están los registros del acelerograma de ese sismo en esa estación en particular. Recuerden, conforme va avanzando el sismo en el terreno, bueno, pues se va disipando la energía y no va a ser el mismo registro que esté a 10 kilómetros del epicentro que uno que esté a mil kilómetros. Ya el registro que va a tener la segunda estación, pues es mucho menos. Entonces, vamos a suponer que nos interesa este. Entonces, le vamos a dar clic a este, a esta cajita. Y lo vamos a, déjenme ver, a descargar. Déjenme ver aquí. Dice Río San Francisco, Puebla, estacionamiento del centro de convenciones. Cerrar. Déjenme ver aquí cómo podemos jalar ese, esos datos. Queremos que nos dé la, la, la tabla con los acelerogramas. Aquí los podemos ver gráficamente, pero carece de tiempo absoluto. Déjenme ver dónde, dónde está la, la, la opción para descargarlo. Para descargar los registros de la aceleración debe de estar de acuerdo con las políticas. Estoy de acuerdo. Aquí está ya. Ok, entonces ya le descargo el archivo. En ASA, me lo descarga como si fuera un punto zip. Le doy clic aquí. Y aquí le voy a dar doble clic. Voy a abrirlo como un texto. Este es el archivo, este es el registro sísmico. Y estas son las aceleraciones que a mí me interesan. Entonces las voy a copiar. Las voy a copiar aquí. Todas estas las voy a copiar. Déjenme ver aquí cómo puedo avanzar más rápido. Comando. Comando copiar. Y las voy a pegar en mi MATLAB. Entonces, borro esto. Fíjole, va a estar. Voy a ver si lo puedo borrar así más rápido. Abro uno nuevo mejor. Le voy a dar. X es igual a. Abro paréntesis, cuadrado y cierro. Pego los datos que copié. Son esos. Y. Vamos a. Graficar eso. Plot. Entonces vamos a graficar. El vector. X. Quiero que me. Grafique. La. Todos los datos. De la columna 1. Ahí está. Entonces con eso. Nada más vamos a darle aquí. Un nombre. Salvar como. Y le voy a poner aquí. Sismo. México. 2017. Y le doy guardar. Entonces lo corro. Le doy play. Entonces ya me está leyendo los datos. Y ese es el sismo. Este es el sismo. Como yo ya aquí ya lo. Ya lo puedo manipular. Entonces como yo tengo tres direcciones. Tengo tres registros. Bueno. Puedo. Puedo ahora graficar la segunda columna. El segundo registro. Le doy salvar. Le doy correr. Aquí está. Ya lo grafica. Como ustedes pueden observar. Varía ligeramente con respecto a la anterior. Y puedo hacer lo propio con la tercera columna. De datos. Que son las tres direcciones que me registra esa estación. Entonces le doy play. Y ahí está la tercera. Muy bien. Pues era lo que quería compartir el día de hoy. Cómo bajar datos. Este archivo de texto. Ya se puede manipular. Y ya se puede ingresar. A por ejemplo en SAP. A time history. Para poder tener el. No el espectro. Sino los datos reales. De un sismo. Que está definido por el usuario. Muchas gracias por su amable atención. Que tengan buena tarde. Correcto. Ahora vamos a ver. Cómo cargamos en un modelo de SAP. Estos datos del sistema sismológico nacional. Ok. Pues primero. Teniendo ya el modelo elaborado. Nos vamos a la parte de definición. En esta parte. Se definen materiales y demás. Aquí encontramos. La parte de las funciones de tiempo. En este caso. Un acelerograma es una historia de tiempo. Entonces. Nos damos en functions. Y aquí hay una. Que se llama time history. Y aquí. La vamos a cargar. Aquí en este caso. Yo ya tengo una. Vamos a añadir una nueva. Entonces. Add function. Pero. Vamos a ponerle. Que va a ser. De acuerdo. A un archivo. Entonces. Ya teniendo editado el archivo. Ya lo debemos tener. En este siguiente formato. Que es. Únicamente las lecturas. Cerramos este. Entonces. From file. Añadimos uno. Le damos un nombre. Por ejemplo. Sismo. 2017. Y buscamos el archivo. En este caso. Yo lo tengo. En el puente de sucavación. Y buscamos los text file. Y aquí está. Sismo 2017. Se carga. Para visualizarlo solamente. Presionamos aquí el botón de display. Y listo. Aquí nos pregunta. También hay que tener cuidado. De cuántas líneas quieres evitar. Por ejemplo. Si tuvieras algún título. Puedes indicarlo aquí. Que eliminar la primera línea. En este caso. Ya están las lecturas nada más. Entonces. Lo dejamos en cero. Una lectura por línea. Los valores. Aquí. Aquí. Importante. También en el acelerograma. Habiendo un intervalo de tiempo. Cómo fue medido a la lectura. En este caso. Me parece que aquí. Es el intervalo en segundos. Vamos a manejarlo de esta manera. Como lo tengo aquí. Pero puede variar. Entonces nada más. Hay que tener cuidado. Y listo. Vamos a aceptar. Ok. Se tarda un poquito. Porque está leyendo. Y listo. Ya lo tenemos como historia de tiempo. Vamos a ok. Ahora en el estado de carga. Quedemos de alta para. Nuestro sismo. También en Define. Vamos a encontrar. Not Patterns. Y aquí. Es donde vamos a editar. O vamos a asignar. Mejor dicho. La historia de tiempo. Al estado de carga. Entonces. Me parece que está. Más abajo. Aquí está. Sismo en X. Y sismo en Y. Yo ya tengo unos dados de alta. Pero vamos a ver. Cómo se hace. Vamos a modificar. Aquí está bien. Esta es la primera parte del sismo. Cómo debemos manejar. Los primeros parámetros. Que es la motivamiento. El coeficiente C. Que es el coeficiente basal del edificio. Y un valor K. Que este es de acuerdo a una distribución. Pero este normalmente lo dejas en uno. Para. En el caso de México. Aquí ya tenemos entonces. Esta primera parte. Y por segundo vamos. En segunda instancia. Vamos a. Load case. Porque aquí es donde. Es algo interesante. Que es. Igual. Buscando. El apartado de. Los sismos. Modificamos. Y aquí es donde. Va a cambiar. Esta ventana. Normalmente. De inicio. Si yo apareciera. O si yo modificara. Esta carga de sismo. Me va a aparecer. Con la siguiente ventana. Que va a ser. Estático. Así va a aparecer. De primera instancia. Si nosotros ya tenemos. Una historia de tiempo. Vamos a darlo de alta aquí. Time history. Cambia. La siguiente ventana. Aquí lo que vamos a hacer es. En el load parter. Vamos a elegir. Por ejemplo. Sismon X. Y vamos a elegir. La historia de tiempo. Aquí ya tenemos. Una definida. Y aquí hay una segunda. Por ejemplo. Si yo quisiera cambiar a la segunda. Selecciono la segunda. Y el factor de escala. Esto es. Muy importante. Porque. Estas. Lecturas. Que tenemos. En el acelerograma. Vienen. Sin el efecto. De la gravedad. Entonces. Si lo dejamos. Así tal cual. Pues el efecto. Va a ser mínimo. Entonces. Tenemos que amplificarlo. Yo estoy en. En toneladas centímetros. Entonces. Queda como. 981. Y simplemente aquí. No cambiamos otra cosa. A menos que. Bueno. Tu procedimiento lo demande. Pero. Damos ok. La última. Dice. Bueno. Aquí me pregunté esto. Porque yo tendría que modificar. Aquí. Modify. Y ya. Me carga los valores que yo di de alta red. Le doy ok. Y lo mismo. Con. Este. El eje Y. Pero bueno. Es. Literalmente. Repetir el proceso. Solamente. Que cambiar aquí. El estado de carga. Aquí. Cambiamos. Modificamos. Y listo. Vamos ok. Y ya. Al momento que corramos. El. El programa. Ya tendrá dado de alta el sistema. Ya que ese es todo el procedimiento. Para. Darlo de alta en el SAP. No suelo. Muy bien. Muy bien. Bueno. Muy bien. Ahí está el procedimiento. Para que se pueda replicar. Y se puedan hacer. Las adaptaciones correspondientes. Dependiendo de las necesidades. De cada usuario. Muchísimas gracias. Por su. Por su amable. Atención. Atención. Atención.